¡Nasmi Rhymes! Oh no, el pequeño yo se cayó, ¡ay no, qué susto! Nada pasó, mamá ya lo abrazó y se sintió más a gusto. Oh no, el globo explotó, pobre Richard, ¡ay qué susto! No llores más, muy pronto ya tendrás otro globo más robusto. Oh no, la construcción ya se derrumbó, ¡ay qué susto! Su su llorosa hasta allá se arrastró, mamá una bandita le expuso. Oh no, los pequeños se tropezaron, ¡qué susto! Todos rieron, la fiesta siguieron y nadie quedó al disgusto. Oh no, al pequeño Edmón, ya le dolió la pancita. Se atragando, muy mal se sintió, pero por ahora se le quitó. El pequeño yo se hace el azotón y estornudo, ¡ay qué susto! Todos rieron y se divirtieron, felices de estar todos juntos. Tus orejas huelgan sin poderlo disfrutar, puedes hacerlas un nudo o usarlas de collar. Échalas sobre tus ojos y se sale esta pasión. ¡Orejón estás! Son tus orejas tan altas que el cielo alcanzará. Son más altas que tu cuerpo, te ayudan a volar. Échalas sobre tus hombros mientras sales a pasear. ¡Orejón estás! Meneas tus orejas cuando sales a contar. Puedes tomar una cesta y la cena alcanzar. Échalas sobre tus hombros cuando sales a pasear. ¡Orejón estás! Aguitas tus orejas para poder saludar. Te sirven para leer, te sirven para cantar. Échalas sobre tus hombros cuando sales a pasear. ¡Orejón estás! Te aguitas tus orejas para no hacerte nadar. Hacios clavados con ellas te ayudan a flotar. Échalas sobre tus hombros cuando sales a pasear. ¡Orejón estás! Son tus orejas tan altas que el cielo alcanzará. Son más altas que tu cuerpo, te ayudan a volar. Échalas sobre tus hombros cuando sales a pasear. ¡Orejón estás! Tus orejas cuelgan sin poderlo evitar. Puedes hacerlas un nudo o usarlas de collar. Échalas sobre tus hombros cuando sales a pasear. ¡Orejón estás! Mami, mami, me raspé. Había un charco y me resbalé. Me duele, ayúdame por favor. Con tu cariño alivia mi dolor. Peppa, Peppa, no llores más. Limpie esas lágrimas, muy bien estarás. Con una bandita y un besito, mamá jurará tu dolorcito. ¡XXX! Mami, mami, me lastimé. De la cama, yo rodé. Me duele, ayúdame por favor. Con tu cariño alivia mi dolor. Peppa, Peppa, no llores más. Limpie esas lágrimas, muy bien estarás. Con una bandita y un besito, mamá jurará tu dolorcito. Mamá cerdito, me duele el dedo, mete mi mano y tengo miedo Me duele, ayúdame por favor, con tu cariño alivia mi dolor Papá cerdito, no sufras más, vamos a curarte ya de atrás Con una gandita y un abrazo, pronto sanará ese pinchazo Peppa George, me duele el codo, me rescale con tanto lodo Me duele, ayúdame por favor, con su cariño alivia mi dolor Mamá cerdita, no sufras más, vamos a curarte ya de atrás Con una gandita y un abrazo, pronto sanará tu brazo Recoge el jardín, que quede impecable, limpio, limpio, limpio quedará Y hojas que juntar, montañas que formar Limpio, limpio, limpio quedará Regamos el piso, para que quede limpio Limpio, limpio, limpio quedará Pila los zapatos, colores combinados Limpio, limpio, limpio quedará Luego de jugar, juguetes a guardar Limpio, limpio, limpio quedará Todos en su caja, de a uno a uno encajan Limpio, limpio, limpio quedará Escoba de paja, para barrer la sala Limpia, limpia, limpio quedará Después de pintar, hay manchas que quitar Limpio, limpio, limpio quedará Agua y detergente, cocina reluciente Limpia, limpia, limpia quedará Pidemos los platos, que queden rechinando Limpios, limpios, limpios quedarán Ahora faltas tú, con agua y con chapú Limpio, limpio, limpio quedarás Con muchas burbujas, para que no te aburras Limpio, limpio, limpio quedará Mami, mami, mira bien aquí Mi vestido luce horrible así ¿Qué decimos? Si queremos algo Por favor, vamos a encontrar Peppa, Peppa, aquí lo encontré Este vestido te va muy bien ¿Qué decimos? Cuando algo nos dan Muchísimas gracias, mamá Papi, papi, quiero una foto ya Es funcionar la cabina, papá ¿Qué decimos? Si queremos algo Por favor, quiero una foto Peppa, Peppa, una sonrisa Mira, tus fotos están listas ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Cuando algo nos dan Muchísimas gracias, papá Peppa, Peppa, ¿qué tal mi cara? Alcánzame el vaso de agua ¿Qué decimos? Si queremos algo Por favor, pásame el agua Mami, mami, aquí lo tienes Ahora, sentada, quiero que estés ¿Qué decimos? Cuando algo nos dan Gracias, señora liebre Peppa, Peppa, ayúdame a mí Este zapato está atorado aquí ¿Qué decimos? Si queremos algo Por favor, ayúdame, Peppa Papi, papi, te traigo yo aquí Un par de zapatos nuevos a ti ¿Qué decimos? Cuando algo nos dan Muchísimas gracias, Peppa Siento algo muy raro en mi panza Así que digo bañito Me apuro para no ir hacia el baño Tomo asiento y relajo Mami limpia Tú lava tus manos Hay que estar bien, ninjito Si sientes algo raro en tu panza Ahora sabes bien lo que pasa Si sientes algo raro en tu panza Ya sabes usar el baño Siento algo muy raro en mi panza Así que digo bañito Me apuro para ir hacia el baño Tomo asiento y relajo Mami limpia Tú lava tus manos Hay que estar bien, ninjito Hay que estar bien, ninjito Si sientes algo raro en tu panza Ahora sabes bien lo que pasa Ya nos vamos a Londres Ya nos vamos a Londres A Londres, a Londres Ya nos vamos a Londres Viva la tren Viva la tren Vamos a Londres Vamos a Londres En el tren En el tren En el tren Vamos a Londres En el tren Viva la tren Viva la tren El palacio Viva la tren 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 Columpiamos sin soltar, sin soltar, sin soltar Columpiamos sin soltar, seguros en los juegos Columpiamos no tan alto, no tan alto, no tan alto Columpiamos no tan alto, seguros en los juegos Nos tiramos con pies al frente, pies al frente, pies al frente Nos tiramos con pies al frente, seguros en los juegos Nos tiramos de uno en uno, uno en uno, uno en uno Nos tiramos de uno en uno, seguros en los juegos Sub y baja de a dos, de a dos, de a dos Sub y baja de a dos, seguros en los huevos Sub y baja sin pegar, sin pegar, sin pegar Sub y baja sin pegar, seguros en los huevos Giramos muy despacito, despacito, despacito Giramos muy despacito, seguros en los huevos Giramos hasta que pare, que pare, que pare Giramos hasta que pare, seguros en los huevos Es genial, es la mejor mamá cerdita Es genial, es la mejor mamá cerdita En familia la queremos, papá cerdito New York y Peppa es genial, es la mejor mamá cerdita Valiente y fuerte es mamá cerdita Valiente y fuerte es mamá cerdita Casi todo puede hacer, tirar al blanco a dar Un aso valiente y fuerte es mamá cerdita Muy buena y lista es mamá cerdita Muy buena y lista es mamá cerdita Nos ayuda día a día, las tareas facilita Muy buena y lista es mamá cerdita Muy paciente y amable mamá cerdita Muy paciente y amable mamá cerdita Aunque a veces ensuciamos, nos cansamos y abrazamos Muy paciente y amable mamá cerdita Es muy divertida, es mamá cerdita Es muy divertida, es mamá cerdita Se pasea en monopatín, aunque no traiga calcetín Es muy divertida, es mamá cerdita Cinco mormitos saltaban en la cama Una se cayó y la cabeza se golpeó Llamamos al doctor y el doctor contestó No, más mormitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en la cama Una se cayó y la cabeza se golpeó Llamamos al doctor y el doctor contestó No, más monitos saltando en la cama Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Llamamos al doctor y el doctor contestó No, más monitos saltando en la cama No, más monitos saltando en la cama Una monitos saltaban en la cama Una monita saltaba en la cama Una monita saltaba en la cama Este se cayó y la cabeza se golpeó Mamá vio a la monita y le aconsejó Lo más bonito saltando en la cama Ahora todos salgan en charcos de lodo ¡Ajo! 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 A, B, C, D, E, E, B, G H, I, J, K, L, M, N, O, B U, R, S, T, U, V Doble, B, X, Y, I, Z Llámese el A, B, C Ahora cántalo también Ya me sé el A, B, C Ahora cántalo también Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición Peppa, Peppa, sí, papá Charcos de lodo, sí, papá Sin tus botas, no, papá No me mientes Peppa, Peppa, sí, papá Huellas sucias, no, papá Mira el suelo, sí, papá No me mientes Peppa, Peppa, sí, papá Buscas algo, sí, papá Revuelves todo, no, papá No me mientes Peppa, Peppa, sí, papá Peppa, sí, papá Juegas con muñecas, sí, papá Distraes a mami, no, papá No me mientes Papi, papi, sí, Peppa Comes galletas, no, Peppa No me mientes, no, Peppa Abre la boca Estrechita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo tan azul Un diamante eres tú Estrechita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo tan azul Un diamante eres tú Estrechita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrechita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo tan azul Un diamante eres tú Estrechita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Las ruedas del autobús Señorita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás A los niños en el autobús La bocina del autobús Las ruedas del autobús tiran o van por la ciudad. Pampti, Pampti se sentó. Pampti, Pampti se rachó. Cada soldado del reino intentó que pudiera jugarlo otra vez. Pampti, Pampti se sentó. Pampti, Pampti se rachó. Cada soldado del reino intentó que pudiera jugarlo otra vez. Pampti, Pampti se sentó. Pampti, Pampti se sentó. Pampti, Pampti se sentó. Cada soldado del reino intentó que pudiera jugarlo otra vez. Pampti, Pampti se sentó. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. George quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Papá quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Mamá quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. ¿Están listos? Vamos a cantar todos juntos. ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas y mueva su cadera. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Intentemos cantar más rápido esta vez. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas y mueva su cadera. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. ¡Cantemos aún más rápido! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas y mueva su cadera. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. ¿Cree poder cantar aún más rápido? Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas y muevan su cadera Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Muy trabajo! Ahora hagámoslo despacio Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas y muevan su cadera Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Muy trabajo! ¡Muy trabajo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que la pases feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que la pases feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que la pases feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que la pases feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que la pases feliz! Un cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy de tapero. Amasa, vacía y marca un apé y ponlo en el horno para Peppa y para mamá. Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero. Agrega zanahorias y un poco de betún y ponlo en el horno para Peppa y para mamá. Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero. Mezclávate y listo quedará, un pastel muy rico del principio al final. Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero. Amasa, vacía y marca un apé y ponlo en el horno para Peppa y para mamá. Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero. Agrega zanahorias y un poco de betún y ponlo en el horno para Peppa y para mamá. Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero. Mezclávate y listo quedará, un pastel muy rico del principio al final. Dedo papi, dedo papi, dedo papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo papi, dedo papi, ¿qué haces tú? Ejercicio, ejercicio, eso hago yo. Dedo papi, 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 ded Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo George, Dedo George, ¿qué haces tú? Dinosaurio, dinosaurio, eso hago yo. Dedo Abuelo, Dedo Abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Abuelo, Dedo Abuelo, ¿qué haces tú? Dedo Abuelo, Dedo Abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Abuelo, Dedo Abuelo, ¿qué haces tú? Pásteles, Pásteles, eso hago yo. Dedo Peppa, Dedo Peppa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Peppa, Dedo Peppa, ¿qué haces tú? Salto en charcos, salto en charcos, eso hago yo. Peppa va a ir al dentista, ouch y ouch Peppa se revisa uniente, ouch y ouch Peppa va a ir al dentista, va al dentista, va al dentista, ouch y ouch El dentista dice, George abre bien, mientras va por su espejo para ver Te comiste muchos dulces, muchos, muchos dulces, fueron muchos dulces, abre bien George está en el dentista, está en el dentista, está en el dentista y dice, ah El dentista dice, Peppa abre bien, mientras va por su espejo para ver Tienes un dientito flojo, un dientito flojo, un dientito flojo, abre bien Papi está en el dentista y dice, ah Papi está en el dentista y dice, ah Te comiste muchos dulces, muchos, muchos dulces, fueron muchos dulces, ja, ja, ja Se pilla bien tus dientes, se pilla sin parar Ábalos muy bien y no olvides enjuagar Dos minutos diarios y pronto brillarán Y bien en la noche no olvides cepillar ¡Ahora está en el cepillo, vamos a empezar! Debajo hacia arriba debes cepillar Así cepillamos para lavar muy bien Siempre cepillar y enjuagar también En las mañanas hay que cepillar Lava muy bien para el día comenzar Arriba y abajo no debes olvidar Con dientes bien limpios vamos a celebrar No basta en el cepillo, vamos a empezar Debajo hacia arriba debes cepillar Y cepillamos para muy bien lavar Cepillalos bien y vuelve a cepillar Hora de dormir y hay que cepillar Lava y abajo sin apurar Como ves el agua cada día lo das Con dientes limpios vamos a soñar Buenas noches Amamos a papi como el queremos ser Primer paso un recorte de ellos Paservito es el mejor Oh pequeño George te ves como yo Amamos a papi es el mejor Para vestirse tiene un grandón Traje y corbata listos para empezar Hola señor ya puede ir a jugar Amamos a papi todo arregla bien Cuando seamos grandes veremos como él Con su ayuda lo podemos hacer George la arregló Puedes venir también Vamos a papi y sabe a donde ir Tenemos aventuras cuando el día está gris Un mapa y una brújula y nada más Es por aquí Síganme sin más Amamos a papi siempre puede jugar Juega todo el día sin quitar Jugamos juntos reímos sin parar Siempre queremos ser como papá Soy un vampiro asusto mucho Este es mi disfraz Dulce o tuco En la noche colmillos tendré Si me sigues no te morderé Soy un murciélago no lo dudes Este es mi truco ¿Cuál es mi dulce? Vuelo y nunca me pasivo Vamos ven Vuela con tu amor Soy un fantasma y siempre asusto Este es mi disfraz Y mi truco Con esta sabana vestido voy Listo para asustar Soy un marciano viajo mucho Y te digo dulce o tuco Cuando oscurece siempre brillo Acompáñame en comida Soy una bruja especial Con mi truco Y mi disfraz Puedo convertirte en un gato Ten cuidado al de mí Soy un gran monstruo que dice Soy un gran monstruo que dice ¡Ay! Este es mi truco y mi disfraz Si eres muy valiente Ven aquí Es la fiesta de Halloween Pinta tu calabaza Hazla sonreír Dibuja una boca súper sorprendida Ya no harás un truco Pinta tu calabaza Con ojos muy grandes Vuelo siempre Pero además de nariz Que se verá elegancia ¡Guau! 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 Talla tu calabaza Saca el relleno ¡Guau! Lo guardaremos para un pie Que todos comeremos Talla tu calabaza Sigue las líneas ¡Guau! Hazlo con calma En las orillas Y también en las espinas ¡Guau! 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 Ponme a tu calabaza Rica quedará Pon mantequilla, azúcar y sal Y el postre ya estará ¡Guau! Ponme a tu calabaza Ponle canela Prende el horno Y mete el pa Ya lo puedes probar ¡Guau! 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 Prende tu calabaza Usa una vela No te asustes Ríete un poco El show ya va a empezar Prende tu calabaza Déjala brillar Haz una cara Y mete una lámpara Y se iluminará ¡Guau! 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 Veo la calabaza Flotando por aquí ¿Acaso es un truco de magia muy bueno Como llego allí? Esa calabaza Gana hoy aquí Ahora bailemos Y luego cantemos ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Oh no El pequeño yo Se cayó ¡Ay no! ¡Qué susto! Nada pasó Mamá Ya lo abrazó Y se sintió Lo más a gusto Oh no El globo explotó Pobre Richard ¡Ay qué susto! No llores más Muy pronto Ya tendrás Otro globo Más a gusto Oh no La construcción Ya se derrumbó ¡Ay qué susto! Su su llorosa Hasta allá se arrastró Mamá Una bandita Les puso Oh no Los pequeños Se tropezaron ¡Qué susto! Todos rieron La fiesta Sigieron Y nadie quedó A disgusto Oh no Al pequeño Admon Ya le dolió La pancita Se atragando Y muy mal se sintió Pero con agua se le quitó El pepeo El pepeo Usted se la azotó Y estornudo ¡Ay qué susto! Todos rieron Y se divirtieron ¡Felices de estar todos juntos! Ya nos vamos a Londres, a Londres, a Londres Ya nos vamos a Londres, viva la reina Vamos a Londres en tren, en el tren, en el tren Vamos a Londres en tren, viva la reina El palacio veremos, veremos, veremos El palacio veremos, viva la reina Disculpen la reina, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Disculpen la reina, ¿dónde está? Ya veo a la reina En autobús paseamos, paseamos, paseamos En autobús paseamos con la reina Pisamos juntos un gran puente, gran puente, gran puente Pisamos juntos un gran puente, con la reina En la plaza bailamos, bailamos, bailamos En la plaza bailamos con la reina Aprendamos a jugar, a jugar, a jugar Aprendamos a jugar, seguros en los juegos Aprendamos a jugar, a jugar, a jugar Aprendamos a jugar seguros en los juegos Columpiamos sin soltar, sin soltar, sin soltar Columpiamos sin soltar seguros en los juegos Columpiamos no tan alto, no tan alto, no tan alto Columpiamos no tan alto, seguros en los juegos Nos tiramos con pies al frente, pies al frente, pies al frente Nos tiramos con pies al frente, seguros en los juegos Nos tiramos de uno en uno, uno en uno, uno en uno Nos tiramos de uno en uno, seguros en los juegos Sub y baja, Béa2, Béa2, Béa2 Sub y baja, Béa2, seguros en los juegos Sub y baja sin pegar, sin pegar, sin pegar Sub y baja sin pegar, seguros en los juegos Giramos muy despacito, despacito, despacito Giramos muy despacito, seguros en los juegos Giramos hasta que pare, que pare, que pare Giramos hasta que pare, seguros en los juegos Oh no, el pequeño oyó, se cayó, ay no, qué susto Nada pasó, mamá ya lo abrazó, y se sintió más a gusto Oh no, el globo explotó, pobre Richard Ay qué susto, no llores más, muy pronto ya tendrás Otro globo más robusto Oh no, la construcción ya se derrumbó Ay qué susto, su su llorosa ya se arrastró Mamá una bandida les puso Oh no, los pequeños se tropezaron, qué susto Todos rieron, la fiesta siguieron Y nadie quedó a disgusto Oh no, al pequeño Edmón Ya le dolió la pancita Se atragantó, muy mal se sintió Pero con agua se le quitó Pero con agua se le quitó El pequeño oyó, sus pelazo peón Y estornudo, ay qué susto Todos rieron y se divirtieron Y son felices de todas las puertas I'm Peppa Pig And I love nursery rhymes Y son felices de todas las puertas I'm Peppa Pig Y son felices de todas las puertas